¡Hola! ¡Somos Jaycee y tú en! Estoy en Vegas con un nuevo video de reaction dedicado a Blackpink con Shut Down Preparadas para velarte Ah, me voy a poner Oh, no puedo crezar Un aplauso verde Me he hecho un aplauso 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 es dale mas masa con el perro a mí le encanta Dios mío me aguanto Dios mío te ayo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!